A esta señora que tengo aquí a mi lado, que hemos hecho las dos 40 años dentro de la música, la conozco... No se nos nota nada. Es como si... Pero la conozco hace exactamente 40 años. Y la he visto cantar... No, anécdotas con esta señora... No es que sea anécdota. La va a contar ella. Tiene una paloma. Anécdota. Anécdota. Cuéntalo. Diez años. Una niña, pequeña. Va a un sitio y no sabe de dónde va. Sus padres la llevan a un teatro. En ese teatro, en La Coruña, actuaba el ídolo de su vida. Que se llama, y se llamaba, y se llamará Lola Flores. Esa era yo.